Música Buenas gente, Pura Vida Voy a hacer un pequeño video informativo Mostrándoles como se puede licenciar PES 2017 en Playstation 4 Entonces, estando aquí en el menú de PES Nos vamos a modo de editar Esperamos que cargue ahí un poco Nos vamos donde dice administración de datos Nos vamos donde dice importar, exportar Y ahí nos vamos a importar equipo Es muy importante tener un archivo en un dispositivo de almacenamiento o llave malla como se conoce en mi país Que les voy a dejar en la descripción Tiene que haber una carpeta llamada WFES Todo en mayúscula para que el Play la pueda detectar Le damos a continuar Aquí le damos al botón cuadro para seleccionar todos los archivos y siguiente Ahí lo pueden dejar como está O si quieren le pueden dar este check de aplicar datos de jugadores y plantillas Le dan ok Ahí se van a comenzar a pasar los datos Eso no dura mucho, en realidad unos 5 minutos, 10 minutos Yo lo voy a cancelar porque ya los tengo Luego de cancelarlo, ustedes lo dejan, ¿verdad? Que dure Luego se van para atrás Para verificar que todo esté licenciado Equipos Vemos que la Premier está completamente licenciada Vemos que la Liga Italiana viene completamente licenciada también Y vemos que la Liga Española también viene completa Entonces ahí les dejo el video y espero que lo disfruten Y cualquier cosa me pregunto Pura vía